La gente usualmente te va a odiar por una de tres razones. Número uno, se odian ellos mismos. Número dos, quieren ser como tú. Y número tres, te ven como una amenaza. Muy buenos días mi gente, de aquí Francisco. Feliz lunes. Hoy para la primera parada va a ser en el Tribunal de Guaynado. Porque tengo unas 10 mismas pistas que está aplicando para la ley de deportación de armas. Y tenemos que servir como testigos. Así que nos dirigimos para allá, vamos a ver lo que trae el día. Esa es la primera parada de hoy. Let's go. Ya saliendo del Tribunal, pensé que te digamos que testificar, pero a este que está aquí le otorgaron el permiso de exportación, así que no te metas con él. Ya estamos casi policía. Así que ya la primera parada de hoy ya está hecha. Así que felicidad, Lucito. Gracias y gracias a todos por acompañarme. Seguro. Como ya. Bueno mi gente, ya aquí en casa descansando, estoy durando de ver el juego por computadora mientras grabo este segmento. Estamos arriba de 2, como en la cuarta entrada. Así que vamos a ver cuánto duró, si no me duermo temprano. Mañana también el día promete. Se tengo 2 paradas importantes, así que voy a documentar el día de mañana también. Lo combino con este segmento en 3, 2, 1. Buenos días mi gente, aquí Francisco nuevamente con cafecita en manos desayunando. Hoy es martes, el día promete, pero les confieso que me quedé pegado anoche, como en la séptima entrada. No duré, me fui 17 out. Y entonces me estoy dando cuenta del resultado ahora por ESPN.com. Estoy viendo los highlights increíbles, 11 entradas. Qué pena por mí, pero pues estaba muerto. Anyway, ganamos. Espero que pueda subir esto antes de que juguemos la final el miércoles, si no me equivoco. Anyway, nada. No soy Team Rubio, verdad, pero le voy a dar a los nuestros, así que en este estamos. Anyway, hoy la primera parada es para el canal. De ahí voy a estar con Joel, así que nada, preparármelo para eso. Luego hay otra reunión después. Vamos a ver qué pasa. Bueno, mi gente, ya salimos del canal. Tuvimos una reunión bastante productiva, así que nada. Ahora estoy al frente de los cines de Plaza de Guaynado. Específicamente nos estamos dirigiendo para Ronda Pro, en donde se hacen t-shirts, banners, posters y todo por el estilo. Así que vamos a consultarle alguna idea que yo tengo y a ver qué pasa. Bueno, mi gente, ya en casita. Hoy fue un día épico y espero poder tener para el próximo episodio de mi vida la razón por la cual fue épico y puedo compartirla con ustedes. Espero por ahora calladito, me voy a sentar ahora a editar este vlog precisamente, así que me despido por ahora. Gracias nuevamente por sintonizar a continuación mis redes sociales y muy importante, suscríbete a mi canal de YouTube porque la segunda temporada de Café con Chico está a punto de lanzarse, abril 17, con mi primer invitado. Pendiente. ¡Gracias!